Bienvenidos nuevamente a Viva Calafate por la mañana, como te comenté en el blog anterior, tenemos una visita muy especial de Carlos Eismael, que son asesores de fábrica de la firma Goldsbaden. Gracias a ambos por venir, y bueno, venir a contarnos cómo se desarrolla su trabajo aquí. Bueno, un saludo a usted, a todo su equipo, a todos los nuestros, sus oyentes más que nada. Nosotros venimos y traemos una propuesta diferente al mercado de fábrica Goldsbaden, de los cuales buscamos a clientes que puedan hacer el dinero antes posible. Estamos hablando sin financiera, mejor venir a ofrecer acá en Calafate una entrega pactada. la entrega pactada es una entrega pactada sin banco, sin financiera gente que no quiera participar ni por sorteo ni citación directamente vamos al grano como les digo yo entonces la persona que quiera poner un ejemplo adjudicar una Amaro lo va a estar haciendo con 105 mil pesos y después lo que la Suram Comfort también lo va a estar adjudicando con 58 mil 800 pesos bueno, la comodidad de poder sacarlo sin intermediarios de bancos sin el tema de tener que operar la mayoría de nuestros clientes hoy en día son los ahorristas el ahorrista es el que se capitaliza a sí mismo ya sea buscar un ahorro propio para el nieto para el hijo esta es la mejor oportunidad, ¿por qué? porque fábrica te financia la unidad acá no hay intermediario fábrica es una cosa, agencia es otra el cliente es otro acá directamente fábrica pasa a vender al cliente al mismo precio que lo compra agencia que agencia lo vende acá lo que nosotros le damos la oportunidad a esta persona a toda la gente de Calafate que pueda cambiar su unidad recibido por parte de la licitación vehículos que decían arriba de 2010 que pueden directamente en la cuota 5 obtener la cuota pactada no, por supuesto, además siempre es bueno trabajar sin intermediarios directamente con la fábrica vos tenés todos los detalles y la información necesaria nosotros somos asesores capacitados y profesionales en lo que es el sistema de autor robolvague porque somos capacitados por la misma fábrica entonces, ¿qué es lo que venimos a hacer? y lanzar en Calafate es directamente una promoción espectacular ¿por qué? porque hay mucha gente que ya no quiere sorteo no quiere licitación entonces vamos directamente a esa persona a cambiar la unidad para prepararse, hacer un buen negocio en cuota 5 usted puede cambiar la unidad entregando el vehículo después de la unidad, por supuesto póngale, vuelvo a decir la Amaro con 105.000 pesos y la Suran con 58.800 tiene la posibilidad de hacer un cambio de unidad directamente para cualquier vehículo de alta gama como un Bento bajamos para abajo por un Goldtrain el abanico de oportunidad que te da fábrica es inmenso te explico cómo trabaja esto y toda la gente que nos está escuchando nosotros juntamos un grupo de 168 personas hacemos un círculo y tenemos todos los meses un auto por sorteo un auto por licitación tenemos un tercer auto para premiar a la gente que paga puntual y no paga más la gente que paga muchas veces está pagando rifa y sí, está muy bueno el sistema porque sale sorteado uno y no paga más bueno, Volvague aparte de tener sorteo aparte de tener licitación en un grupo tan pequeño te está entregando una tercera unidad por pago puntual y no pago más claro que sería buenísimo sería buenísimo porque usted saldría sorteado directamente y no paga más la unidad solamente los gastos de entrega claro que eso es financiado a través de agencias 3 y 12 pagos sin interés sí, unidad además está bueno que los grupos sean reducidos porque tienen una mejor atención claro yo es lo que digo que el grupo al ser tan chiquito el 168 personas y al salir 3, 4 autos el grupo va decreciendo mes a mes en 10 meses tenemos 40 personas menos entonces se achicó el grupo y las posibilidades enormes son de salir sorteado para el ahorrista para esa persona que no puede juntar 70 mil pesos pero sí puede ahorrar una cuota fija en pesos que le da volvágen de un ejemplo 1700 pesos claro ¿me entiende? la verdad impresionante creo que alguna otra pregunta que usted puede resolver para la persona que nos está escuchando sí me gustaría preguntar ¿dónde se podemos ubicar? ahí tenemos imágenes de los pediculos bien el número de teléfono para guardar estas 20, 30 carpetas que realmente están lanzando fábrica puede llamar o mandar un mensajito quiero la palabra promo al 2966 21 o 1682 bárbaro 21 1682 nosotros nos estaremos comunicando y bueno creando una gestión directamente en su domicilio en algún en algún bar o directamente nos alojamos nosotros en cabañas Kevin Nevis Nevis bárbaro estos son los vehículos que ustedes están presentando el abanico el abanico que nosotros estamos manejando de vehículos es muy amplio nosotros traemos hoy por hoy más que nada la entrega asegurada de cuota número 5 de lo que es Amarok y Suran pero el abanico es amplio tenemos lo que es Gol Tren 3, 5 puertas tenemos Voyag tenemos Sabero cabina simple cabina extendida y tenemos nuestro caballito de batalla que trajimos el test drive para la gente que lo quiera probar que es el nuevo Volkswagen Up muy bueno tenemos para hacer probar a las personas para que puedan conocer este vehículo novedoso lamentablemente que para muchas personas es muy chiquito pero es algo agradable un 1.0 para circular en la ciudad bastante cómodo claro y un auto bastante económico a prensa de fábrica vuelvo a repetir esto es 0% interés estamos hablando directamente de fábrica sin banco sin financiera tenemos una cobertura de seguro que Volkswagen te da de la cuota 5 a la 31 si en el caso llegara a quedarse uno sin trabajo fábrica Volkswagen te reconoce por un año la cuota sea el vehículo que esté inscrito en el momento entonces las promociones que tenemos es entrega pactada en cuota 4 el vehículo se lo pide en cuota 4 en la cuota 5 se abona lo pactado un ejemplo una sural con 60.000 pesos usted está pactando una entrega para poder adjudicar directamente sin participar sin sorteo y sin licitación la verdad repleto de haber las promociones que traen son fantásticas y tengo que remarcar cuánta qué bueno es directamente trabajar con la fábrica no tener intermediarios se contempla en caso de que uno tenga la desgracia de perder el trabajo ciertamente es muy muy completo lo diferente entre ayer y hoy que la persona que tal vez nos está escuchando no tomó ayer una decisión porque si no hoy ya tendría el vehículo entonces la decisión hay que tomar lo antes posible ¿por qué? porque Volkswagen te financia la unidad en 100% en 84 pagos pero también tiene su norma usted para a partir de cuota 2 una vez que sea agrupado llamado por fábrica dándole la bienvenida dándole la aprobación a partir de cuota 2 puede hacer la oferta de sorteo puede hacer una oferta de licitación o directamente una entrega pactada en cuota 5 pero por ejemplo lo bueno que tiene esto como dice Carlos que el sistema es a 84 meses que es 84 meses o pagos como máximo pero si vos querés adelantar cancelar lo podés hacer bárbaro eso también está bueno porque hay gente que quizás quiere sacarse encima lo más pronto posible el pago es bueno saber que lo pueden adelantar por supuesto bueno la verdad que quiero antes de olvidar que tenemos muchos clientes tal vez que por problemas de pago de correo del viento se atrasaron bueno nosotros lo que buscamos que puedan ingresar a este nuevo sistema la gente que nos que nos está escuchando que nos llame que si se dejó de pagar un plan con 3 cuotas 4 cuotas 5 tenemos una bonificación para esas personas para que realmente no pierden su cuota o no esperen hasta que termine el grupo claro así que vuelvo a repetir el número la gente puede mandar una palabra promo para que lo estemos llamando visitando en su domicilio al 2966211682 estos son 20 o 30 carpetas que nos mandan fábrica para la ciudad de Calafate muy bien lo recordaremos luego les quiero agradecer a ambos por bueno toda la información que han brindado que ciertamente está llena de opciones para las 15 personas que deseen cambiar su vehículo y lo bueno realmente lo que más me llevo es el tema de que es directamente con fábrica y ustedes como fábrica premian a los que pagan en términos grupos reducidos para tener una mejor atención la verdad y no te olvides que lo bueno de todo esto es que tenemos un sistema con cuotas fijas con cuotas fijas que también es muy importante hoy muchas personas preguntan sube la cuota sube la unidad y sube la unidad sube el pan sube todo pero que busca volvaje capitalizarte acá usted con una cuota fija se capitaliza porque el vehículo sube si sube cuánto sube por mes y por fábrica lo máximo que puede subir son 2000 pesos eso cuando se sube lo máximo claro me entienden pero esos 2000 pesos he dividido en 84 pagos para que la gente no se asuste tendría una cuota de 23 pesos más que es totalmente razonable algunas veces la gente dice pero subió mucho el vehículo no pero no es fábrica es el intermediario que es agencia claro acá directamente usted va somos tres asesores en fábrica Volván que se encuentra en Ciudad de Calafate el señor Federico Aguilera mi nombre es Carlos Sierra el señor Ismael Trejo muy bien de paso aprovechamos le mandamos un saludo a Federico Aguilera que él está en este momento trabajando y gestionando por otro lado así que él está en la cabaña Kevin atendiendo a personal y bueno Nevis 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 bueno y bueno para la gente que nos está escuchando manda un mensajito de texto al 21 16 82 esta es una gran oportunidad una gran propuesta que Fabrica Volván llega a Calafate a tu domicilio a visitarte y a dejarte un presupuesto sin cargo la verdad me tentaron así que capaz que yo te mando un mensaje luego así que bueno gente muchas gracias Carlos Ismael que han venido como ya les había dicho a ofrecer toda esta información vamos a invitar a la gente que se acerque ni que los llamen gracias y bueno vos que estás del otro lado y si estás con la idea de que querés cambiar el vehículo y andás un poco indeciso de que a dónde con quién los chicos directamente vienen de fábrica y te van a dar toda la información que necesites y el asesoramiento adecuado así que nuevamente te vamos a pasar el teléfono no está acá abajo no te podés perder volvemos en un ratito con mucho más Viva Calafate ojalá esta información te haya servido no te vayas ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.